El principal responsable de las investigaciones que se están realizando hoy día en Canadá en torno a los pecios, a las embarcaciones de origen vasco y como no conocido entre nosotros, muy conocido entre nosotros, sobre todo por todo lo que tiene que ver con la investigación de la NAO San Juan. So I will let the interpreters get used to my accent, they will certainly have a hard time following me because they're used to better English than we speak in Canada. Thank you very much to the organizers for inviting me. This is indeed a great honor to be here with you. I'd like to thank in person several people who've been really important for my link with the Basque Country over the years. Here in the front row there's Manu Izaguere, there's Eric Ritt, further back there's Miran Igaña. These are people who have been very important for me in my relationship with the Basque Country over the years. In Canada we have Robert Gagné, who unfortunately no is here, and is also another person that all of us know and know what importance they have in the connection between the Basque Country and Canada, a través de la arqueología submarina a lo largo de los años. Mi propio papel ha sido el de investigador en la universidad. Hay una persona que también es importante, Manu Izaguere, como digo, porque me sugirió venir y analizar este tipo de temas en Bermuda en el 91. He empezó a hablarme de este tipo de cosas y me dijo, son muy interesantes, merecen la pena investigar y eso es lo que he hecho. Gracias, Manu. Hablaré hoy y confieso que realmente no sabía muy bien a qué tipo de público me iba a dirigir hoy. Especialistas en arqueología, alumnos interesados en la arqueología en general o miembros del público más general. No lo sabía, entonces lo que yo he preparado es algo que espero que no sea demasiado general y que sí que muestre lo que sabemos sobre los especios vascos, cómo sabemos que son vascos realmente y por qué sabemos que son vascos. Bien, en esta charla... Me gustaría hablar de lo que sabemos de la construcción naval en el siglo XVI desde una perspectiva arqueológica. Hay un buque en particular, la Naos San Juan, que se perdió en 1565 en Labrador, en Red Bay. Ha jugado un papel importante en el conocimiento que tenemos y también es importante ponerlo en contexto. Ese ejemplo hay que ponerlo en su propio contexto, como digo. Tengo aquí dos mapas, no sé si se pueden ver muy bien desde ahí. Estos mapas muestran las ubicaciones de pecios asignados a astilleros vascos desde el siglo XIV, desde el 1460 hasta el 1760 aproximadamente. Vemos seis especios en Newport, Catwater, Staten Bay, en el sur de Inglaterra y Gales, Guernica, Urbieta, Oria y Cavalier-sur-Mer. Los barcos de Newport y Cavalier tienen dataciones dendrochronológicas del 1460 a 1479, lo que les hace que sean los ejemplos más antiguos en la serie de pecios. También son los únicos buques que podemos decir que el buque de Newport está hecho a tingladillo y el de Cavalier está hecho a tope, por debajo de la línea de flotación y también a tingladillo, por la parte superior. Caterwater y Staten Bay han sido datados en 1530, basándose en su cerámica, el de Guernica es un pecio más pequeño, atribuido al siglo XVI, al menos está construido en el estilo del siglo XVI. En Orión es también del siglo XVI. Por otra parte, en la otra parte del Atlántico, como digo, hay 12 pecios, 8 en Red Bay, Labrador y Chateau Bay. Los pecios de Labrador están asociados con la industria ballena del siglo XVI, incluyen pequeñas embarcaciones llamadas chalupas y también una mayor llamada pinaza, así como cuatro embarcaciones más grandes, incluyendo la Nau San Juan. Las chalupas muestran una combinación de construcción a tope y a tingladillo y las partes superiores están a tingladillo. Aquí tenemos una imagen de la chalupa de Red Bay. Se muestra en Red Bay, en Labrador. Hay que ir allí para verlo. Vemos la construcción mixta con el sistema a tope arriba, de pino, y la parte inferior está hecha a tope. Abajo se utiliza roble. La dimensión más ancha es de 38 o 39 centímetros y estas tablas se les dio esa forma combada, porque realmente es ancho. Y hubo que darles forma para encajarla en este estilo realmente. En el Golfo también tenemos un ejemplo en una isla denominada Ilomor, la isla de los muertos, que fue inventariado en los años 80, que incluye mayólica de Aragón, monedas francesas de 1638, y dos astrolabios, sorprendentemente, uno hecho en Portugal y el otro en Francia. Los restos estructurales no han sido excavados, pero un estudio inicial sugiere que el diseño de las cuadernas es aún del estilo del siglo XVI. Vuelvo a este mapa anterior, si no os importa, para comentar algo más. Cerca de la ciudad de Quebec hay dos pecios. Uno, el Maréchal de Saint-Terre, fue construido por un constructor vasco en Bayona y hundido en 1759, y muestra un diseño de cuadernas muy distinto, está hecho con aparengas enormes, en las que se unen las cuadernas. Un diseño de cuadernas similar se ve en los últimos dos buques, también de Bayona, perdidos en la batalla de Restigouche en 1760. Es una fragata denominada Marchoy y un carguero denominado Marquis de Malouz. Hablaré de ellos más adelante. Por resumir, aquí... A ver si puedo ir a la diapositiva que quiero. La secuencia de pecios vascos incluye 18 pecios y va de 1460 a 1660. Ahora, pasa del estilo tope y luego llega a unos estilos diferentes de construcción. Me gustaría hablar de algunas características diagnósticas del siglo XVI. Aquí tenemos el trabajo de Thomas Porten y Felipe Castro de Vieira, de Portugal, y vemos... Además, también está trabajando en Texas. Hay otras personas que han trabajado, pero estos dos investigadores han llegado a conclusiones interesantes respecto a la tipología de los barcos ibéricos del siglo XVI. Podemos relacionar nuestra base de datos de pecios. ¿Cuántos tenemos? 16, 18. Una base de datos más amplia utilizada por Thomas Orley para dividir los pecios atlánticos ibéricos del siglo XVI. En los 80, Tom Walden observó que los pecios del siglo XVI, del Canadá, del Caribe y de Inglaterra, comparten atributos que interpreta como signos de una tradición ibérica y atlántica, en sus palabras, utilizando su terminología. El ejemplo más completo es el San Juan de Red Bay, pero también incluye pecios de Padre Island en Texas, Hybon Key, en el Caribe y Catwater en Southland Bay, en Inglaterra. Y hay seis características que son diagnósticas de este tipo de pecios ibéricos. Vamos a verlas, vamos a ver cuáles son estas características. La primera sería, y aquí vemos un grupo de cuadernas en el centro del buque que están premontadas. Aquí tenemos la barenga unida a los genoles a través de una junta muy característica denominada en cola de Milano. El resto de maderas del buque no están ensambladas así. Aquí vemos un modelo, y si vemos, todas las maderas están entre sí, pero no están unidas entre sí de ninguna manera. Por eso los llamamos armazones flotantes, y por lo tanto vemos que esta es una de las características más importantes de este tipo de construcción. Aquí tenemos otra característica que llamamos el diseño de cierre, de unión, a través de cabillas y de clavos de hierro. Aquí a la derecha he puesto ese diseño ilustrado con dos cabillas aquí y aquí dos clavos de hierro a la junta de la madera vertical. Vemos aquí el detalle. Es un patrón, es un diseño fascinante, muy característico de los pecios vascos del siglo XVI. Es interesante observar que los clavos de hierro están formando aquí una línea vertical y los de madera están espaciados diagonalmente respecto a la junta. Vemos que los de hierro están junto al extremo de las tablas y las de madera están hacia el medio. Entonces, no puedo mostrar aquí el aspecto tridimensional, pero nos imaginamos cómo funciona. Estos clavos entran directamente a la parte inferior. Estos dos están en ángulo. Estas cabillas están en ángulo. Entonces, vemos que las cabillas realmente salen por el otro lado, en el centro de la madera. Aquí están en los extremos, pero por dentro van al centro. Entonces, entran así, como digo, de manera diagonal. Una característica que él destacó fue esta zapata que une la quilla y el codaste. En inglés lo llamamos heel timber, utilizando el término heel, que sería el tacón de un zapato. Pero en los textos del siglo XVI se llama zapata, como digo en castellano. Esto es algo que no se ve en otras tradiciones de construcción naval. Es único relativo a la tradición ibérica. Como digo, por otra parte, y vamos a verlo aquí. Aquí observamos esta madera entre la quilla y el codaste. Otro aspecto que Tom Orling observó en esta área es que esta pieza, esta pieza tan grande de aquí, que va aquí, tenía una especie de espiga en un extremo que encajaba aquí. Son pequeños detalles, pequeñas características que se observan en Red Bay y que tienen su valor y además permiten atribuirse a este estilo de construcción naval vasco, como digo. Aquí otro elemento destacable, en la sobrequilla, la carlinga, es una pieza muy amplia, puede medir hasta 12 metros de largo, quizá más. La parte inferior tiene muesca para encajar y realmente la parte central es muy amplia e incluye una fogonadura en el interior. Lo vemos aquí. Vemos estos refuerzos laterales que llegan hasta ahí. Eso también es una característica de los buques ibéricos atlánticos, de acuerdo con la investigación de Tom Orling. Entonces, ese grupo de elementos de atributos fueron identificados por, como digo, Tom Orling en un trabajo que realizó para ampliar su base de datos en la que incluyó todos los especios del siglo XVI del Atlántico, con ejemplos de Portugal y de Inglaterra. Su idea de tradición ibérica atlántica fue el elemento central de un simposio celebrado en 1998 en Lisboa, en el que se presentó el descubrimiento de especios portugueses del siglo XVI-XVII. Uno de ellos, la Nosa Señora dos Mártires, también se conoce en inglés como Pepper Wreck o el Pecio Pepper, fue construido en Lisboa y ha sido estudiado en detalle por Felipe Castro. Y a mí me parece interesante que reconoce dos estilos distintos dentro de esa tradición atlántica ibérica. El primer estilo está muy bien representado por la San Juan de Red Bay, incluye el corpus original de Tom Orling, con añadiduras, y el segundo estilo está representado por este Pecio Pepper e incluye ejemplos portugueses. Vemos aquí una tabla en la que vemos las diferencias entre ambos estilos. Aquí vemos el estilo de Red Bay, por así llamarlo, y aquí el estilo de Pepper Wreck. La especie de madera utilizada en Red Bay es roble, en Pepper Wreck sería roble, encina, el cornoque, pino piñonero, por lo tanto, distintas especies, distintos árboles, para la fabricación de estos buques. En relación, y esto me parece interesante, hablaremos también de las dimensiones de las tablas, que son muy regulares en el estilo de Red Bay, pero que en el estilo de Pepper Wreck es más variable, más irregular. Arqueológicamente, si vemos uno de estos especies, inmediatamente vamos a reconocerlo. Vamos a ver la regularidad extrema del estilo de Red Bay y la irregularidad del estilo de Pepper Wreck. Y cuando analizamos la forma de estos estilos, vemos que la morfología de la cola de Milán o del estilo de Red Bay es muy regular de nuevo y que en el estilo de Pepper Wreck es más variable, más irregular, con juntas dobles, algunas de ellas llegan hacia arriba, y por lo tanto, vemos que es un estilo más variable, en definitiva. Por todo ello, cuando analizamos esta tradición ibérica atlántica, observamos dos grupos diferenciables. En el estilo portugués, en el estilo portugués, y el estilo vasco. Por lo tanto, por resumir estos datos de Tom Edlin y Felipe de Castro, podemos decir, como vemos aquí, que se puede expandir el corpus de especios vascos para incluir otros cinco. En total, el total serían 23. Es un número significativo que revela no solo la productividad de los astilleros vascos a nivel europeo, sino también la tecnología distintiva de este estilo. ¿Cómo explicamos, por lo tanto, estas características arqueológicas en los especios? Vamos a empezar analizando los materiales de la construcción. Hemos dicho que los vascos se hacen de roble, los portugueses también de Alcornoque y Encina. El uso exclusivo de roble es típico de la construcción naval en la costa atlántica, al norte de los picos de Europa. Vemos aquí el ámbito geográfico de la Encina Europea. Y creo que podemos ver que las especies de los barcos vascos y portugueses están relacionadas con estas zonas geográficas. Y con estas zonas climáticas podemos reconstruir también los tipos de árboles y los paisajes forestales que permitieron producir madera para las embarcaciones vascas. Aquí tenemos una ilustración que muestra todas las tablas de San Juan. Todas tienen entre 33 y 36 centímetros de ancho y tienen un grosor de 4 a 7 centímetros. Las más largas están entre 10 y 11 metros de largo y las más cortas forman dos grupos. Uno de 3 a 4 metros y otro de 6 a 7 metros. Tienen proporciones similares, por lo tanto. Y aquí vemos las tablas más largas que están aquí en color rojo. Tienen unos 10 metros de largo y en azul vemos las de 6 a 7 metros y en verde las de 3 a 4 metros. Mi interpretación es que las tablas originales todas tenían unos 10 a 11 metros y que las cortas se cortaron a un tercio o a dos tercios de longitud para repartirlas de esta manera de formar este diseño con juntas que se solapan. En los especios que yo he analizado, estas tablas largas no tienen ramas y no tienen nudos apenas. Estos datos muestran que los árboles utilizados para hacer las tablas tenían troncos rectos con un diámetro de 40 centímetros. No tenían ramas hasta una altura de 10 a 11 metros aproximadamente. He contado en algunas tablas los anillos de los árboles y tienen de 60 a 140 años. Y principalmente yo diría que se centran en árboles de 80 a 85 años. De esta manera vemos el tipo de bosque que permite construir este tipo de embarcaciones vascas. En cuanto a la madera para las cuadernas, sabemos que procedían de dos especies de árboles. El primer tipo tenía que ver con las tablas que iban en la parte anterior y posterior del barco. Y en ese caso, esas tablas más irregulares procedían de árboles que podían tener una edad de entre 40 y 200 años. Una gran variedad, por lo tanto. Y todas las otras tablas, en cambio, están cortadas como casi perfectas, con una regularidad que parece como un molde para hacer galletas. Por ejemplo, estamos hablando de cuadernas de 17 centímetros cuadrados. Una dimensión entonces muy regular que está basada en el codo de Ribera, que es una unidad de medida de longitud totalmente muy distintiva del País Vasco. De longitud y de volumen. Un sistema de metrología, de medición, que no aparece en otros lugares de Europa. Con lo cual, cuando aparecen estas medidas, sabemos que son especios vascos. Aparte de esa anchura y grosor estándar, la madera para las cuadernas van de 3,5 a 4 metros de longitud. Y eso para todo tipo de embarcaciones, de buques, desde 150 a 450 toneladas. Con lo cual, los árboles que tienen que haber sido igual, las unidades que se utilizaban, las barricas, para la carga, era la misma en todos los lugares. Entonces, como decía, la misma longitud, el mismo grosor, la misma anchura de las tablas. ¿Para qué? Para no malgastar material. Además, la forma de los árboles, esa curvatura, se ajustaba perfectamente a las formas de las cuadernas. Con el grano, exactamente sirviendo esa curvatura, sin nudos, y todo eso, en el San Juan, Peter Waddell contó entre 35 y 40 anillos de crecimiento en las cuadernas. En su estudio dendrológico. Con lo cual, estaríamos hablando de árboles de 35 o 40 años de edad. En Cavalea-sur-Mer, yo conté también los anillos de crecimiento de la madera. Y encontré que el 80% provenía de árboles. ¿Veis? Aquí lo vemos en la pantalla. El 80% procedía de árboles con una edad de 65 años, 5 años arriba o abajo. Ese recuento lo hice de manera visual, únicamente. Puede haberme equivocado algo, pero creo que apunta clarísimamente que no eran árboles talados y más de cualquier bosque, sino que procedía de plantaciones de robles muy controlados. ¿Veis? Aquí vemos las primeras cuadernas. Y ahí la edad de la madera, de los árboles. Y aquí en este otro nivel, vemos esa forma, esa curvatura exacta, igual, y con una edad muy similar para los árboles. Insisto, nos da idea del tipo de bosque del que procedía esa madera, esas plantaciones. Con estos datos, entonces, podemos hablar de una reconstrucción de tres tipos de bosques. Las tablas procederían, entonces, de árboles altos, muy rectos, sin ramas, y de una altura de entre 10 y 11 metros, con una edad de entre 65 y 85 años. La segunda sería la madera para las cubiertas, y ahí se procederían de robles más también maduros, de diferente tamaño y forma, ahí no importaba tanto. Y después, la madera de las cuadernas procedería de árboles que tenían el diámetro exacto, esa curvatura más, para poder formar bien esas piezas. Todos estos árboles, que hoy en día se llamarían trasmuchos, y que procederían, insisto, de plantaciones de robles muy controladas. A mí eso me parece muy interesante, porque en otras zonas de Europa, tenemos datos históricos y sabemos cómo se iban adaptando los árboles para que crecieran con esa curvatura. Todas las ramas se podaban, para que no hubiera ninguna, en los primeros dos metros del tronco. Las nuevas ramas que iban saliendo, se forzaban para que crecieran de madera lateral, con cuerdas o con palos, y a partir de ahí ya se dejaban crecer otra vez en vertical. La corta siempre se hacía en la misma época del año, respetando los ciclos de crecimiento, y estas prácticas forestales, también las podemos ver todavía, restos de ellas, en las plantaciones de árboles en el País Vasco, hoy por hoy, y también en el sector del carbón vegetal. También es interesante decir que los pecios adaptaban su casco, la construcción del casco, a la forma de los árboles. Desde el punto de vista arquitectónico, en los especios vascos, vemos un patrón, un diseño muy geométrico, entonces, arcos circulares, que aparecen de manera tangencial, en una relación tangencial con otros arcos de diferentes radios. ¿Veis? Aquí, parte del casco, es lo que vemos, y aquí tendríamos este radio, para producir esa parte de las cuadernas, aquí otro arco con otro radio diferente, para esa parte de la cuaderna, y entre los dos, ¿qué tenemos? Bueno, pues, bueno, pues, otro radio más grande todavía. Bueno, ya siento el dibujo que no se me va, no se vea muy bien. Y así era como se construía la cuaderna principal, o maestra. Las siguientes cuadernas, bueno, se iba ajustando la cuerda para poder ir construyendo, a partir de la cuaderna maestra, el resto de las cuadernas. Es un sistema de construcción muy antiguo, que vemos ya en los buques, los barcos de la antigua Grecia, en la Edad Media, y que presupone una coordinación perfecta entre la construcción naval y las plantaciones forestales, que la tradición vasca hizo que tuviera un gran rendimiento y que cambiara tan poco su técnica constructiva durante el siglo XVI. Vemos algunos ejemplos en pantalla del siglo XVI. Bueno, vamos a volver por un momento otra vez a hablar de clavos. Bueno, los clavos de hierro y las cabillas de madera, que comentaba anteriormente. Porque es una característica muy importante. Sabemos por la historia que los bosques en el País Vasco, bueno, vemos aquí la costa vasca, aquí con el Atlántico, la zona de Guipúzcoa, el Golfo. Y veis aquí toda la zona que se reservaba para madera, que se iba a utilizar en construcción naval. En el resto de zonas sí que se seguía recogiendo madera, pero para el carbón vegetal, con técnicas de trasmucho. Aquí vemos las diferentes regiones. Como decía, la zona más cercana a la costa se reservaba para madera en construcción naval. Mientras que en el resto de la zona, la madera se utilizaba para carbón vegetal, que después se iba a utilizar en la siderurgia, por entonces, para fabricar los clavos de hierro. Y ahí también se utilizarían las hallas. Son dos sectores, entonces, que colaboraron mucho y muy bien, la del carbón vegetal y la forestal, para mejorar la construcción naval en el País Vasco. En el San Juan, vemos claramente que los carpinteros vascos empezaban sujetando las tablas muy rápidamente a las cuadernas, utilizando los clavos de hierro. Después, lógicamente, tenía que llegar el siguiente gremio, que tendrían que trabajar con la zona del casco, consolidando esas tablas con las cabillas de madera. Vamos a seguir hablando por un momento de las cuadernas, del sistema de construcción de las cuadernas, que es la última característica que quisiera comentar. En el centro del barco, vemos las cuadernas, donde se van montando también los genoles. Aquí vemos esas cabillas de madera, y aquí, y aquí. Y también vemos los dos clavos de hierro. El número de estas cuadernas premontadas podría variar de 5 a 14, dependiendo del navio. Y, incluyendo los genoles superiores de las cuadernas centrales, todo el resto de madera no iba unida una a otra, en absoluto. Simplemente había un solapé, veis, aquí, de alrededor de un metro. Este diseño tan repetitivo y predictible, a lo largo de todo el barco, esos genoles, aportaban una eficiencia tremenda, desde la parte de las plantaciones forestales, hasta su llegada al astillero, hasta el montaje. Estaba todo calculado para que fuera eficiente y hubiera rendimiento. ¿Qué podemos concluir, entonces, en cuanto a estas naves del 16? Bueno, tenemos un proyecto estupendo, muy ilusionante, el de la Nau Victoria, porque, aparte de la Victoria, tenemos el precio Cavalier, de 1479, el de la bahía de Stadland, de alrededor de 1530, y estos dos pecios tenían el diseño a tope, de casco a tope, mientras que el precio Cavalier era de diseño de tigladillo por encima de la línea de flotación, muy diferente de ese casco más ancho, típico del siglo XVI. El precio de Cavalier, aparte de eso, la verdad es que tiene las otras características típicas de los buques del XVI, con lo cual, seguramente, el precio de Stadland Bay y el Victoria son expresiones tempranas de esa tradición de construcción naval vasca del siglo XVI. Lo dejaré ya aquí, pero antes de terminar, mi presentación, quisiera agradecer de corazón a todas las personas e instituciones, organizaciones que me han apoyado desde aquí, desde el País Vasco, para poder seguir estudiando los pocos. Espero que siga así para generaciones posteriores de investigadores. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.